¿Dónde estás yendo? ¿Tan rápido? Llego tarde en mi primer día de colegio. Voy a la escuela de inglés de baile. A estudiar un curso de inglés general. Qué nervios. Corre Luis, tú primero. ¿Estás nervioso por tu primer día? Espera. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Bienvenido. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Bienvenido, ¿eh? ¿Tienes el ganador de Back of the Way Vida, ¿no? Bien, bien hecho. Estamos felices de tenerlo aquí. Bienvenido, ¿no? Bienvenido. 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 Y luego, seguimos aquí, ¿no? Qué bueno. Y completar este formato online. E-mail, tu nombre y cualquier persona de emergencia de contacto en el país. Debería ser fácil. Y tenemos un filmmaker aquí, ¿no? ¿Qué es tu nombre? Carla. Carla. Luis ya ha hecho el test que le pedían para registrarse. Luis, ¿estás preparado para empezar? Hola, Luis. Hola. ¿Qué es tu nombre? ¿Qué es tu nombre? Ya he tenido mi examen de ingreso en la Bibles y ahora nos van a hacer el curso de orientación. Están en vista a todas las actividades que tenemos para hacer. Viaje a Brisbane. ¿Más alto? Ah, perdón. Tengo que hablar más alto. Viaje a Brisbane. Viaje a Nusa. Cada día hay actividades. O sea, llevo un rato aquí eligiendo a ver qué es lo que vamos a hacer. Hoy, por ejemplo... El viaje a Brisbane es 90 dólares con barbacoa en tu vida y acomodación y todas estas cosas. Vamos que nos van a hacer... Vamos. Que nos van a hacer el tour de la escuela. Espera. Para adentro. A ver, ¿eh? Se ve algo por ahí, pero bueno. Mira, ya está. Que es de broma, que es de broma. ¿Quién lo ha hecho mejor? Mira. No te me acostré y nada. Tengo que evitar, ¿vale? Hostia. A un plan así. No, no. Tú haz, yo lo entiendo. Espera, pero dejar que empiece a grabar. Ah, no es foto. Ah, foto. No, graba, graba. Un, dos... Ya. O sea, en teoría es que una hace una pose y Marta lo imita, ¿vale? Están clases de flex, ¿eh? Joder. Vamos a ir a la cascada. ¿Y después? Luego, si de esto Lennox y luego ya volvemos... ¿Qué hora es ahora? Ahora son las... Tenemos dos horas. Tres menos cuarto. Tengo dos horas porque yo a las cinco y media tengo una cita. Ah, una cita, ¿eh? Acabamos de llegar a las Killian Falls. Y yo ya tengo miedo de que no se me cruce nada. O sea, voy a paso de súper lenta. ¿Qué significa? Espera, que hemos detectado un insecto peligroso. ¿Qué es? ¿Es algo? Pensaba que era una brown, dije. Ah, y es una rama en forma de brown. Casi. No, 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 no. No, 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 no. Estamos acá. Estamos acá. Estamos... En Noruega. No, como era In Our Road to Killen Falls Esto empieza a parecerse cada vez más a estas rutas In Our Way to Killen Falls Stets, con Marta te diviertes y aprendes Esto es lo más ¡Viva! ¡Dios mío! Esto es increíble Como podéis comprobar tenemos tan buena suerte que es salir de casa, llegar aquí y se pone a llover O sea, muy heavy Yo no sé ahora cómo voy a saltar esto porque Marta la veo muy envalentonada Pero yo, entre que el suelo está mojado, la GoPro Y estas vambas que tampoco es que me fíen mucho Me dan miedo pisar en algún lado y caerme, ¿sabes? Que me salga algún bicho que es peor Sí, sí, estoy hablando sola Una, ¿quieres aportar algo? Mira, Marta, cómo se nota que este es su barrio, ¿eh? La primera y vamos Flipa Bueno, esperemos que no nos pase nada Vamos a intentar llegar Allí Después de pasar ese sacrificio Después de intentar que no nos resbaláramos por todos los lados Llegamos Precioso No veo ningún tiburón ni nada raro, hay ningún cocodrilo, perdón O sea que parece bastante despejado Me quedo tranquila ¿Qué has cocinado? Pizza ¿Cómo lo has llamado? Pam, quintera Menzo, ¿eh? Pizza en formatxa, pero ahora se cumplía El horrible ¿Y qué has sido lo que ha pasado? ¿Las oídas? ¡Las oídas! ¡Las Oz! ¡Las oídas! Gracias Oye, comete esta, ¿eh?